saludos cordiales a todos el día de hoy tocaremos el tema de la temperatura algo muy importante los cachorritos no pueden ellos no crean su propio calor a esta edad tan chiquita debes tú de apoyarles ya sea con un calentón una luz que les caliente hay varias herramientas para poder mantenerlos tibios recuerda la primera semana del nacimiento los cachorros los debes de mantener a un mínimo de 30 grados centígrados ahora esto es la primera semana recuerda también no sobrecalentar los porque si se deshidratan se pueden morir luego luego sabes con un cachorro está deshidratado se les va a ver en la piel se les va a quedar la piel parada seca así seca se les va a quedar si tú le levantas la piel y no se le baja está deshidratado se les va a ver esa es una manera de saber si tus perritos están deshidratados están demasiado calientes el espacio donde yo siempre uso una lámpara porque y les dejo un espacio amplio y les pongo lo calor en un solo ladito no en el centro porque ellos solos van a buscar el calor o se van a alejar del calor ellos lo van a buscar o ellos se van a retirar del calor eso es la mejor manera de hacerlo no poner la luz o el calor en el puro medio o en el puro centro donde no tengan espacios para donde moverse he visto que la gente separa los cachorros con cartoncitos en cuadritos eso es un gran error no le vas a dar un margen a los cachorros para moverse retirarse o alejarse o acercarse al calor recuerda ellos solitos van a presentar a sentir si ocupan arrimarse a la luz o retirarse y pues eso es la primer semana de la temperatura de cachorros suerte a todos